Cultura y educación. Ponete los guantes. Independiente te da la oportunidad de estudiar para entrenar. ¿Arqueros o arqueras? ¡Sumate! Está abierta la inscripción para la carrera de entrenador, entrenadora de arqueros y arqueras de la Escuela del Club Atlético Independiente de Avellaneda 255. El coordinador pedagógico y docente del curso será Marcelo Luca. El director es Pablo Goblino, director técnico de Las Diablas. Y la vice es Bárbara Laurcada. Para más información podés llamar a los siguientes números. 549, si estás en el exterior, 11-2236 o bien 2600 y 5492 y 5054. También tenés la chance de hacerlo por mail. escuelacayclubindependiente.com.ar ¡Dale! ¡Te esperamos!